El impacto que tuvo la imprenta en Panamá, incluso ellos tenían un suplemento y después de las primeras impresiones de la miscelánea del Istmo, también se sacó o se imprimió la Gaceta del Istmo de Panamá. La miscelánealismo tiene su importancia porque trataba los asuntos políticos. Uno de los números de la miscelánealismo habla sobre una decisión de los penenomeños de establecer su milicia. La miscelánealismo estaba contextualizada con el principio de lograr llevar a la sociedad panameña los principios de libertad. ¿Cuáles son? Igualdad, libertad y fraternidad y estar en contra muy sutilmente de las decisiones del rey de España y, sobre todo, que los puestos importantes de la administración pública, privada y la administración de justicia y la economía quedaran en manos de los criollos nacidos en Panamá. Triunfos Olvidados